Dale, muy bien Bien, sentado Muy bien, por fin entendió el sentado Este perrito, Malinois Este tiene línea de belleza Entonces no es de extrañarnos que en un principio Sean un poco tímidos Sin dejar de ser Malinois Es lo peligroso que traía este cachorro de 11 meses Que actuaba bajo el instinto de supervivencia Siempre está a la expectativa, punto De que persona, objeto o perro Lo viene a agredir El viernes Aún no se dejaba tocar la cadera Empezaba a soltar los mordiscos Vente E intentaba huir Vente Muy, muy bien Es nuestra labor Pues ganarnos la confianza del perro Muy, muy bien Sentado Eso es Muy, muy bien Bien, en todas las órdenes estáticas Nos esperamos un momento Para ser paciente al perro Punto Este perrito pues iniciamos el viernes Como te comento Con los ejercicios De esta orden Es a dos manos Hay que enseñarle perfectamente Cuál es la posición de sentado No pretender que con un tirón fuerte El perro entienda Que se tiene que sentar Entonces hay que enseñarle Con calma Lo que queremos que haga Que baje la cadena Ya que lo va entendiendo Ahora sí Aplicar Pues las reglas Que he puesto En mi técnica La regla de los De las órdenes estáticas Y ya finalmente Lo tiene que hacer A la voz Entonces Los perros No aprenden El primer día El viernes Lo practicamos Lo empezamos a practicar Desde el jueves El jueves de plano No lo quiso hacer El viernes Ya puso un poquito Menos de resistencia Pero decidí Socializarlo Para Pues también Que se distrajera Un poquito Porque sabía Que hoy lunes Lo iba a hacer Sin ningún problema Entonces No te Frustres Intentando Que tu perro Te haga caso El primer día Muy bien Revisamos Que no tenga Sentado Automático Punto Muy bien Muy bien Muy bien A ver Todavía no podemos Controlar Esa respiración Perritos que vienen Pues muy Sobre estimulados Son las siete y media De la mañana Aquí en Querétaro Todavía no hace Tanto calor Entonces esta Respiración También la vamos a ir Controlando Muy Muy bien Bien Sentado Eso es Sin gritos Sin amenazas Y sin tirones Hay entrenadores Que se me ofenden Porque les comento Que la mayoría No saben Madurar las órdenes Me pasaron El video El viernes Me parece El sábado De una perrita Que según Ya esta terminado Su curso Básico Ya lleva cinco Semanas Y el dueño Pues la trata A puros tirones Y a regaños En ese video También noté Pues que el entrenador No le ha enseñado A utilizar un collar Correctamente Ni tampoco Darle el correctivo Esta persona Esta cometiendo El error De regañar Al perro Por su nombre El nombre Debe de ser Un tono Muy muy cordial Y solamente Se utiliza Para hacerlo Venir Hacia nosotros Nunca utilizarlo Para regañar Los perros No razonan Ellos relacionan Y si tu relacionas El nombre Con algo desagradable Va a ser un perro Que difícilmente Va a acudir A tu llamada Muy bien Sentado Eso Muy muy bien Muy bien Punto Bien Muy muy bien Todavía no Este perrito Lo tengo hospedado En mi domicilio Entonces El ya quiere Huir Para donde Se siente seguro Donde Tiene su Madriguera O sea Su casa Para este lado Se me rehúsa Y para este lado Se me adelanta Los perros Al igual que Las palomas Tienen Un sentido De orientación Ellos no lo tienen Tan refinado Pero cuantas historias Hemos escuchado De perritos Que llegan Nuevamente A su casa Punto Pues tenemos Que enseñarle A este perrito Que no tiene Por qué Sentirse nervioso Y le Urja Llegar Nuevamente A su Madriguera Es lo que Buscaban Los perros Cuando se Acercaron Al humano Si Ellos Buscaban Comida Segura Que hacen Ahora Los dueños Pues a los Pobres perros Los sacan Todos los días De cacería Fomentándoles Esos comportamientos Naturales Muy Muy bien Ese es el perro Muy bien Bien Sentado Muy bien Entonces podemos Decir Que ya Entendió La orden Del sentado Automáticamente Perdón A la orden Si este No tiene Automáticamente Se tiene A la orden Punto Es otra Cuestión Que me decía Un dueño Me decía Bueno Hace caso A veces A veces Se sienta No Hace caso O no sea caso Este perrito Lo estamos trabajando Aquí en vía Pública Porque nos Urge Que Suba Su carácter Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Lo alternamos Con dejarlo En sus cuatro patas Si yo quisiera Un sentado automático Entonces Cada vez que me detuviera Lo tendría que sentar Punto Eso es Ya vamos a acabar Ya vamos a acabar Muy bien Ya que está agarrando El hilo Del entrenamiento Yo creo que A más tardar El viernes Ya estaremos Como un buen Malinois Con todos Las órdenes Básicas En menos De Dos semanas Bien Muy bien Sentado Muy bien Terminamos Bueno Vamos con El que sigue Vamos con